Unida por una buena causa, así ha estado esta mañana Melilla en la quinta gala sólida y concierto benéfico para conseguir una rampa eléctrica para Diego, melillense de 17 años en silla de ruedas. Estudia en el Enrique Nieto, pero ha sido el protagonista de esta gala organizada por el Colegio Enrique Soler y la colaboración de la ciudad. El acto se ha celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos ante la mirada de más de 300 personas que llenaron el aforo del recinto. La entrada tenía un precio simbólico y solidario de 6 euros para colaborar con este proyecto, al que se han sumado el coro de voces blancas de niños y niñas del Enrique Soler, el director y profesor musical Jesús Núñez, la cantante melillense María Mendoza o el grupo Bajo Sospecha. Una mañana dinámica y divertida, pero sobre todo solidaria para hacer realidad el deseo de Diego, valerse por sí mismo. se irá sin scientist, sabrás lo bello que es vivir.